Muy buenas a todos, bienvenidos a un partidón tremendo, a mí me ha encantado, yo creo que es el que más me ha gustado de lo que llevamos de este torneo, el WR Chess Masters, Vincent Keimer con las piezas blancas, Abdus Satorov con las piezas negras y bueno, pues hay opciones para ambos jugadores con sacrificios, con piezas colgando, mucho tema táctico desde el principio de la partida, vamos ya con ella, es el ritmo, se juega ritmo clásico, dos horas para 40 movimientos y después alguna ampliación más de de tiempo después de los controles del WR 40 y 60, lo tenéis en la descripción del vídeo y es presencial, bastante fuerte por los jugadores y las partidas que hemos visto anteriormente y vamos ya con ella que tiene mucho de qué hablar, D4, caballo F6, llevando las piezas negras, Abdus Satorov, C4, E6 y tras caballo C3, alfil B4 con la defensa ninzo india, A3 y en caso de que haya cambios, variante Samis, Dama C2 es la variante clásica, F3 para E4 ganando centro, sabemos que es la variante Kmok, también si se juega este movimiento directamente ahora G3, traeríamos en el sistema Kasparov, no se juega nada de esto y lo que se juega es la línea principal con E3, enroque en corto por parte de las negras, alfil D3 desarrollando y tras D5 golpeando el centro, C por D5, E por D5 y caballo E2, pues continuando con el desarrollo ambos jugadores, la torre se trae al centro, enroque en corto y ahora caballo B de 7, una jugada que en las bases de datos, aunque no lo he mirado, pues solamente hay 12 movimientos, tras esta jugada aparece una imprecisión, así lo marca la máquina y el tema es que este peón podría estar cayendo gracias a Dama B3, que es como continúa la partida, pero vamos a ver que tiene guardado Abdus Atolov, de momento además se juega Dama B3 directamente ganando un tiempo sobre el alfil, ya que está atacado, alfil D6 y tras caballo por D5, caballo por D5. En esta línea hay algunas ideas con algún tipo de sacrificio, aunque realmente en esta posición no funcionaría, con alfil por H2, jaque, rey por H2 y tras caballo G4, como vemos, viene con jaque y se activa la casilla de H4 para la Dama, pues si rey G3 evita estos temas, la Dama Blanca y como vemos en la barrita, pues las blancas están ganando directamente y el tema es que si el rey tras caballo G4, jaque, se retira G1, estarían las piezas negras ganando con cierta ventaja, se está dando mate, tienes que retirar la torre a esta posición y en vez de entrar en H2, se entra en F2, llevas al rey al rincón y bueno, pues la línea sigue con ventaja para las piezas negras. Todo esto no ocurre tras caballo por D5, decimos que no funciona este sacrificio para Abdusatorov y lo que se juega es primero caballo por D5 y el tema es que ahora se contesta con Dama por D5 y aquí las piezas blancas, bueno, pues si contamos el material, de momento han ganado un peón de más, pero es una situación algo compleja ya que el alfil está sin defender y el tema es que aquí Abdusatorov hace el mejor movimiento y es caballo C5. Viene con ataque sobre el alfil, como decimos, si se captura o el alfil se retira, daría igual, existe alfil por H2 ahora con jaque y tras rey por H2 caería la Dama y con ello la partida. Por lo tanto, bueno, pues a todo esto también Vincent Keimer, pues de alguna manera lo tenía, pues también controlado y lo que hace él es adelantarse a ese alfil por H2 y lo que hace es sacrificar su alfil, siendo un movimiento brillante alfil por H7 jaque. Como vemos, hay que contemplar o tener en cuenta que este caballo de C5, pues está atacado en esta posición y el tema es que tras rey por H7, primero hay que hacer algo con la Dama, ya que nuevamente esta táctica, pues funcionaría a favor de las negras. Por lo tanto, Keimer lo que hace es jugar Dama H5. Viene además con jaque, el rey se retira a G8 y tras D por C5 recuperando la pieza y ahora teniendo incluso dos peones, al menos de momento de ventaja, lo que consigue a cambio Obdusatorov, pues es bastante iniciativa con sus piezas. Primero lleva una torre de 5, viene con ganancia de tiempo, ataca a la Dama, Dama F3, Torre por C5 y Caballo G3. Podríamos pensar, ya que las piezas blancas, pues todavía las torres, el caballo quizás no está muy bien situado y este alfil todavía está en donde está, el tema es que alfil de 2, bueno, pues sería un error grave, como vemos la barrita mejora todavía más para las piezas negras y el tema es que tras alfil por H2 viniendo con jaque, rey por H2 y ahora el tema es no ganar el alfil, ya que las piezas negras simplemente están ganando, pues han ganado un peón el de H2 y además siguiendo la línea muy rápidamente las blancas, como vemos, pues empezarían a estar mejor, ya que la Dama se tiene que retirar a cualquier casilla, como a 5, hay un jaque en esta posición y tras rey H7 retirándose, bueno, pues quizás no vale este jaque debido a que la torre se coloca en H5, pero existe Dama y 4 jaque y bueno, pues casi que se haga lo que se haga, las piezas blancas están con muchísima ventaja. Por lo tanto, al no funcionar este tema y de sacar el alfil, lo que hace primero Keimer es llevar su caballo a G3, tras estas jugadas alfil de 7 con ideas de traer quizás el alfil a C6, como vemos, pues los dos alfiles junto con la Dama, que va a venir posteriormente H4, la torre, pues bailando ahí en la quinta, con opciones de venir al flanco de rey, muy fácilmente, pues dan iniciativa a las piezas negras, además, o la torre de H8, pues la torre de A8, perdón, se puede incorporar rápidamente al ataque y todo ello por un peón. Y aquí lo que se juega es E4, ya que nuevamente, si se juega alfil de 2 y por verlo, pues nuevamente, como vemos, la barrita, pues salta bastante, una jugada como alfil C6, ataca a la Dama, esta, pues se puede retirar a esta casilla D2 y las piezas negras, bueno, pues empiezan a estar bastante mejor alfil B2 y el problema está que si vuelves con la Dama a esta posición, pues viene este tema táctico, ¿no? Ganas una pieza y una segunda, ahora sí, en D2 y como vemos, las piezas negras no tendrían problemas en la octava y si llevas la Dama, por ejemplo, tras este ataque a esta posición a D1, creo que también era esta captura posible y tras H por G3 existe torre de 5, doble ataque a esta pieza clavada y nuevamente, pues las piezas negras con ventaja. Por lo tanto, una posición difícil de jugar, tras alfil D7, la partida continúa con E4, dando espacio al alfil blanco que, como decimos, se puede desarrollar por F4, ya que quizás se puedan cambiar los alfiles tras este movimiento. Es verdad que este peón podría estar cayendo, o está cayendo de hecho, pero nuevamente alfil C6 es un movimiento muy fuerte, la Dama se tiene que retirar de momento, parece que torre B8 activando la última pieza y tocando nuevamente a la Dama, pues estarían fantásticamente activas las piezas negras en comparación con las piezas blancas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues se juega E4, quizás con ideas de cambiar piezas, como por ejemplo el alfil de casillas negras, muy potente la pareja de alfiles para Abdusatorov, que, bueno, pues con mucho ataque, y el tema es que tras estas jugadas se juega Dama H4, activando, como decíamos, la Dama. De alguna manera el caballo de G3, pues está ahí clavado, ya que hay temas de mate incluso directos en H2, y además este Dama H4, pues previene quizás ese alfil F4 que hemos visto. Alfil D2, o que comentábamos, ¿no? Ya que hay doble control por parte de las negras sobre dicha casilla. La partida continúa con alfil D2, quedando ahí un poquito en tierra de nadie de este alfil, conectando las torres alfil E3, que además es interesante, ya que alfil F4, como decimos, no vale, pero alfil E3, pues ganas un tiempo, o al menos se ataca la torre. El tema es que existe alfil G4, y la Dama es tremendo, que queda atrapada debido a que no puede moverse por culpa de ese alfil. Bueno, pues la partida continúa, como decimos, con alfil D2, y torre B5 basculando sobre el flanco de Dama. Era mejor jugar B3, continúa la partida con alfil C3, y el tema es que, como vamos a ver a continuación, pues hay ideas y hay líneas por parte de las piezas negras en colocar el alfil en C5, y como vemos, bueno, pues este alfil en C3 puede quedar un poquito fuera de juego. Aquí, incluso antes de esta jugada, torre B5, se podría jugar alfil G4, retirando la Dama con esa trampa que habíamos comentado anteriormente. En este caso se puede ir a una casilla como B3, y el tema es que existe torre H5, y aquí vemos rápidamente tres opciones para las blancas. Como decimos, esta opción no puede ser, ya que viene mate en la siguiente jugada. Para traer la torre a C1, ya que la casilla de D1 tampoco está disponible llevarla por hacer algún movimiento más, pues existiría esta línea muy bonita, Dama por H2, jaque y a Rey F1, Dama H1, entregando la Dama, y tras caballo por torre por H1 sería mate. Y por último, hemos visto que esta no funciona, tampoco llevar la torre a C1, y por último F4 para dar la casilla en algún momento al Rey en F2. Las negras insistirían con este jaque, Rey F2, y el tema es que existe torre D8 para jugar quizás alfil C5, viene con jaque, se puede atacar al alfil, la torre se activaría, torre D1 puede ser buena respuesta o quizás la mejor alfil C5, jaque, y tras alfil E3, bueno, pues la posición está perdida. En algún momento también incluso se puede jugar torre H3, aprovechando que el peón de G2 está clavado en esta posición, pero aquí simplemente capturando la torre en D1, ganando algo de material, tienes torre, perdón, torre por D1 por parte de las blancas, y ahora intermedia o este movimiento, ¿no? alfil por E3, jaque. El tema es que si el Rey captura, pues la Dama gana nueva pieza, esta torre en D1, pues está también atacada, y la Dama, por lo tanto, quizás no puede capturar, y bueno, pues las piezas negras estarían ganando fácilmente. Por lo tanto, interesante también esta idea, opta por este movimiento, y no jugando Keimer B3, haciendo esta jugada que también tiene su intención, o su ataque, o su control sobre la gran diagonal, pero como hemos visto en alguna línea alfil C5, pues el alfil quizás queda un poquito ahí más fuera de juego, y tras estas jugadas, Abduz Satorov trae la última pieza al juego, que es torre E8, torre A, E1, presión sobre este punto D4, quizás si alfil por, bueno, pues hay doble ataque, y de ahí que se traiga la, perdonad por las flechas que me salen un poquito raras, ya que el ratón lo tengo que cambiar, o la batería, podría haber algún cambio de material, pero bueno, para qué también cambiar por un peón si las piezas negras están con una presión increíble. Tras estas jugadas, no como habíamos visto en esa línea anterior, la torre también se trae, bueno, pues al flanco de rey, pero en este caso a G5 en la partida, con mucha presión sobre ese caballo de G3, que está, como decimos, clavado, y E5 dando más espacio, y con una idea también, una defensa fantástica por parte de Keimer. El tema es que no es fácil capturar esta pieza, aunque está bien controlada hasta por tres piezas negras. De hecho, la partida continúa con alfil C6, y luego este alfil va a venir a C5. El caso es que no se captura el peón. Si directamente se captura las blancas, podrían jugar torre 4 atacando a la dama. Esta se tiene que retirar, ¿no? Y en caso de que lo haga una casilla como H6, H4 atacando a la hora la torre. No tiene casillas. Bueno, ya que el caballo controla también estas casillas. Y en caso de que se retire o que capture en G3, tampoco funcionaría del todo, ya que, como vemos, bueno, pues el alfil está tocado en dos ocasiones, y las piezas negras, bueno, pues están muchísimo peor, ¿no? Era por ver alguna posibilidad. Primero juega Abdus Satorov intuyendo que este peón no se puede capturar alfil C6. Viene con ataque sobre la dama, dama D3, y ahora evita nuevamente la captura jugando alfil C5 y evitando también por parte de las piezas blancas que pueden jugar f2, f4, reforzando ese peón de ventaja que todavía tiene Keimer. Vemos que esta captura en esta posición, pues sería un fallo, ya que tras f4 precisamente atacando o dando un doble en esta posición, alfil por f4, torre por e8 y tras alfil por e8, se puede jugar dama e4 y, bueno, pues hay doble ataque a este alfil y además la dama está atacando a este alfil en esta posición y las blancas, bueno, pues están mejor, ¿no? Por lo tanto, bien por parte de ambos con muchísimas ideas, de momento ese peón solitario pues sigue ahí vivo en la partida, trae el alfil clavando al peón de f2, muchísima presión sobre este rey blanco y tras estas jugadas, Keimer, bueno, pues juega b4, alfil b6, quizás este era el momento de cambiar material y así igualar los peones, es verdad que, bueno, pues Abdusatorov tiene bastante empuje, al menos de momento, y decide quizás no del todo bueno jugar este movimiento, que se considera un poquito, un poquito erróneo, y se contesta por parte de Keimer con b5 atacando al otro alfil el tema y manteniendo esta clavada y para ver la fuerza también que tiene el ataque de las piezas negras en esta posición a una jugada como rey h1, existe dama h3 aprovechando la clavada del alfil blanco, además está dando mate y en caso de jugar f3 por seguir una de las líneas dama por g3 ganando piezas yendo muy bonito, el peón no puede capturar, ya que si lo hace las negras tienen ventaja, de hecho por esta pieza, y en caso de capturar, bueno, pues simplemente torre h5 sería mate. Por lo tanto, Keimer también, bueno, pues con esa presión, el alfil se había retirado a b6, se juega, como decimos, b5 expulsando o tocando a este alfil, se juega de momento torre e6 metiendo y activando una nueva pieza en la posición y la partida continúa con caballo e4 que viene con ataque sobre la torre. El tema es que si las piezas blancas capturan en esta posición parece que la partida es igual a debido a torre h6 con muchísimo ataque sobre el punto de h2 a una jugada como h3, existe torre por g3, como vemos, bueno, pues está clavado este peón de f2, se indica jugar una jugada como dama f5, tampoco la dama puede capturar, ya que si dama por y nuevamente, pues la dama estaría indefensa y bueno, pues parece que, que bueno, pues ambos jugando a un nivel fantástico, ¿no? Bueno, opta por pasar un poquito al ataque con este caballo, ataca la torre a g5, el alfil atacado también, pues pierde esta diagonal en la posición y el tema es que aquí viene el error de la partida por parte de Usatorov con mucha intención sacrificando la pieza, pero abriendo, bueno, pues la posición. Quizás el cambio de material, pues era bueno para ambos jugadores manteniendo la igualdad, la dama está atacada, se puede jugar torre g4, pero esto implica, y es verdad que se cambia más material y a fin de cuentas, en esta posición todavía las piezas negras cuentan con peón de más, por lo tanto, con este sacrificio de torre, arriesga un montón Abdusatorov y vamos a ver si le sale o no. Hay que aceptarlo, ya que si rey h1, dama por h2 es mate, el tema es que el caballo queda clavado, el rey está muy expuesto y viene este movimiento que es torre g6 jaque, rey h1 y tras torre h6, dando mate en h2, casi que única h3, ya que, bueno, pues el caballo está ahí, ahí clavado. Tras estos movimientos es cuando se juega alfil por b5 con muchísima intención y el tema es que nuevamente parece que la igualdad se mantiene, o más o menos, o el mejor movimiento, mejor dicho, ya que hay cierta ventaja para las blancas, como vemos en la barrita, es con esta jugada, ¿no? alfil por e4, pero eso conlleva nuevamente a más cambio de material y, bueno, pues lo que hemos comentado. Lógicamente no se puede capturar en h3 debido a que la dama, al menos, pues defiende y el rey, tras torre por, escaparía vía h2 y quizás el ataque negro se difumiría. Se captura en esta posición y aquí el tema es que si las blancas, pues, capturan, lógicamente, bueno, pues vendría el mate en h2 o en h1 por parte de las piezas negras. Por lo tanto, gran movimiento también por parte de Dusha Turov que además está ganando la calidad y el tema es que se defiende Eimer de la mejor manera, no capturando, lógicamente, sino jugando dama f3. El tema es que sigue defendiendo, pues, este peón, entregando la calidad, pero no se captura ya que parece que no conlleva nada. De hecho, alfil d7, bueno, pues es el tercer mejor movimiento, dama por h3 era quizás también interesante. El cambio de material, bueno, pues gana la calidad, pero con esa pieza de menos que tiene, por lo tanto, bueno, no es ganar la calidad, ¿no? El caso es que, bueno, pues no cambia más materia. Cuenta con pieza de menos, eso sí, alfil d7. ¿Y qué se puede jugar aquí por parte de las piezas blancas? Si se juega torre g1 directamente con la idea que vamos a ver a continuación que lo hace Kemmer, pero un poquito más adelante, pues realmente no amenaza nada el punto de g7, por lo tanto, lo primero que hace es jugar e6 y entregar el peón de esta manera y así el alfil coge fuerza en g7 para torre g1. Si a una jugada como rey h2, por verla muy rápidamente, alfil por h3 ahora sí que funciona para las piezas negras. Dama g3 es lo que se recomienda jugar y tras alfil por b1 con jaque a la descubierta se cambia material y es increíble como tras rey g3 atacando la torre esta puede venir h1 salvando el alfil y tras, bueno, tras nada, el tema es que no hay manera de penetrar para atacar estas dos piezas, ¿no? Es verdad que está un poquito clavado y va a comentar que después de a4 pues se puede jugar un movimiento como c6 y tras f3 incluso jaque en h3 y el tema es que está casi ya bueno, pues tampoco puede entrar el rey para molestar, ¿no? Y parece que las piezas negras pues bueno, están salvando la posición. Bueno, esto no se juega, Keimer también jugando de una manera excelente manteniendo la ventaja juega e6 ataca al alfil entregando el peón pero ahora este alfil se ha convertido en una gran pieza y es cuando torre g1 jaque coge muchísimo sentido. Por ver rápidamente el ataque de las blancas y por capturar este peón que ahora no pinta nada en la partida existe caballo f6 jaque torre por f6 y tras alfil por la dama no puede capturar ya que el peón de g7 está clavado y además está atacada en esta posición entrando en g7 y bueno, pues las piezas blancas estarían ganando de calle, ¿no? El rey se retira a e7 se da un jaque en e4 y por ejemplo un movimiento como este pues mate con la torre en h8 por lo tanto no funciona del todo y el tema es que se juega dama por h3 jaque si ahora alfil por h3 el tema es que al no venir con jaque ahora torre por g7 sí que vale debido a que el alfil bueno, pues había jugado antes e6 y bueno, pues hay líneas de mate también en tres movimientos y rey f8 dama por f7 es mate y a rey h8 se da el jaque en esta posición si el rey intenta escapar dama por f7 mate y a rey por h7 pues también mate con la dama en h7 por lo tanto no se puede perder un tiempo en capturar este peón con el alfil para buscar descubiertas dama por h3 sigue la partida dama por h3 torre por h3 jaque y tras estas jugadas rey g2 pudiendo escapar el rey la torre se retira h5 y tras rey f3 torre f5 con jaque como vemos bueno, pues tiene torre de menos abdusa torof sigue apretando la posición pero realmente poco se puede hacer g6 evitando estos temas en g7 torre h1 y nuevamente como vemos pues este peón está cayendo pero lógicamente no se puede capturar ya que habría mate con la torre en h8 debido al alfil rey f8 empezando a escapar alfil f6 primero, perdón antes de torre h8 siendo muy bueno evitando que el rey pueda escapar y nuevamente con temas de mate el rey se retira a e8 ahora sí torre h8 jaque rey d7 más ataque por parte de gamer y tras rey c6 se juega alfil perdón d4 bueno, pues controlando perfectamente cualquier ataque por parte de las piezas negras no hay nada mejor que hacer que capturar en d4 torre por torre por b6 dando espacio al rey enemigo se juega a 3 he contado y tras 12 movimientos que veíamos hemos hecho un par de de intentos por parte de las negras no han podido capturar este peón finalmente se salva rey b7 también poniendo en seguridad al rey y tras torre c1 activando gamer sus piezas hace lo propio a plusatorov llevando la torre h5 tras estas jugadas rey e3 si torre h3 ganando el peón de a3 pues simplemente f3 por lo tanto no conduce a nada se juega a 5 ganando se juega a 5 ganando un poquito de espacio f3 y tras torre b5 quizás con idea de entrar con la torre b3 y ganar finalmente el peón de a3 bueno pues se adelanta gamer jugando torre c3 algún movimiento más por parte de abdusatorov bueno pues pataleando perdón se lleva la torre a d1 a4 por parte de de abdusatorov y tras torre d4 volviendo atacando ese peón de a4 bueno pues b5 tampoco funciona del todo ya que bueno pues se podía dar un jaque ganando nueva pieza ¿no? torre a5 tampoco del todo es buena bueno de momento se defiende el peón en a4 torre b4 y tras torre e5 clavando al caballo el rey simplemente se retira a f2 algún movimiento más como c6 y ahora sí tras caballo c6 jaque y rey c7 caballo por e6 jaque y en esta posición decide abandonar abdusatorov cuenta con torre de desventaja y aunque cuenta con peones menos aunque cuenta con peones de más perdón pues la partida estaría estaría perdida un poquito larga la partida pero tenía muchísima muchísimos temas si tenéis tiempo el pgn bajaroslo porque hay todavía algunas ideas más y por mi parte nada más hablamos para otras partidas un saludo chao la partida la partida